Estamos de regreso, tenemos a dos invitadas de dos organizaciones, pero que tienen un objetivo común. Están con nosotros Regina Trujillo, de OICA Social, quien ya nos ha hecho el honor de visitarnos. ¿Cómo estás? Ahorita nos platicas todo este proyecto. Y Sara María Herrerías, que forma parte de otra organización, AUGE Autogestión. ¿Así es? Sí, Autogestión y Educación Comunitaria. Muy bien, muchas gracias. Una organización de la sociedad civil, ¿me imaginas? Sí. Muy bien. Y han organizado un evento que han llamado el Tejetón León 2016. Te platicamos un poquito. Por favor, sí. Bueno, es una iniciativa ciudadana que se crea en la Ciudad de México y la ve una persona que se llama Greta Trujillo. Ella tiene una marca de vestidos de noche y pide la coordinación para traerla, porque es una iniciativa que ya se hace en toda la República Mexicana, Ciudad de México, bueno, ya tiene varios años haciendo. Y nos busca a nosotros, como ECA Consultoría, para poderla, pues ahora sí que alinear a las acciones de responsabilidad social, como prácticas de responsabilidad social de una pyme, y poderla, pues, enfocar y más o menos darles toda la línea de acción. Entonces, empezamos aquí en León a hacer dos semanas. La idea está en México, se lleva a cabo en un proyecto, la cosa es aterrizar en León. Exactamente, y darle como una línea de acción como iniciativa ciudadana, y después vincularnos con una asociación civil como AUGE, que ya tiene un proyecto muy encaminado, muy estructurado y con objetivos muy definidos, de todo el tiempo que llevan ahí, para buscar a las personas en situaciones de calle y brindarles a ellas las cobijas. O sea, primero hay que tener cobijas para luego repartirlas. Exactamente. O sea, el primer asunto es... Bueno, primero hay que tener cuadritos, que son los cuadritos de 20 por 20. Esto ha sido como el objetivo. Hay muchas personas de la sociedad que se están juntando nada más a la creación de los cuadritos. A tejer. A tejer los cuadritos. ¿Por qué no nos los muestras? Sí, bueno, los cuadritos, estos ya están como todos unidos. Y las personas, pues, se juntan después al tema de la unión. Nosotros ahorita más o menos llevamos... Que es también un poco simbólico. Sí, sí, porque el evento va a ser este sábado 5 y el próximo sábado 12, en donde todos estos cuadritos que llevamos ya desde hace dos meses elaborando, pues, se van a empezar a unir. Ya estamos nosotros tratando de adelantar la unión, porque no queremos que ese día nos lleguen las prisas. No, no debe ser poco trabajo. Sí, sí, la verdad ha sido como todo un proceso tanto de las personas que se han motivado muchísimo a tejer, de todas las generaciones. Sigue siendo usual. Yo no veo tantos... Bueno, eran muy de señoras, ¿verdad? La verdad que nunca había un señor tejiendo por alguna razón. No, muy raro. Pero debe ser hasta terapéutico. Yo creo. Y sí, sí han reunido a mucha gente. Yo soy con los hombres que tejen. Sí. Bueno, yo alguna vez lo hice, pero en la primaria. No, ahorita lo que hemos notado ha sido actividad para adultos mayores, que eso ha sido fenomenal. Hemos visto muchísimas personas en casa de adultos mayores, que se dedican ellos, que nos están diciendo aquí hay más cuadritos y entre más tenemos actividad para ellos, pues, les genera como mucho más... ¿Quién compra el estambre, el material? Pues, mira, como es iniciativa ciudadana, todo ha sido donado. No tenemos ninguna entrada económica de ningún lado. Todo lo que hemos estado haciendo es, pues, recabar estambre. Con empresas, con comercios. Pues, con gente que nos ha dicho, yo me entro al proyecto y así ha funcionado. O sea, alguien que no sepa ni tejer puede donar estambre o agujas. Se hicieron sesiones de tejido. ¿Por qué no vinieron antes para anunciar, para que la gente se incorporara? Para el próximo año. Para el próximo año. Es que fue mucho, muy poco el tiempo. Lo organizamos hace dos meses. Le dieron la coordinación a Greta hace dos meses. Entonces, todo tuvo que ser muy rápido porque los dos días se hace a nivel nacional. Entonces, nada más teníamos octubre para ponernos a tejer. Entonces, ahorita lo que estamos más bien ya promocionando más son los dos días del tejetón. Pues, para que empiece a ser el primero, como el tema de la convivencia familiar, que vayan los niños, que van adultos. Y ese día se va a buscar unir las cobijas. Y el 12, pues, es cuando Sara María nos presenta su proyecto en el que están haciendo en Las Joyas para nosotros entregarles las cobijas. ¿Dónde va a ser el evento del primero, de unir las cobijas? Es en la cafetería de la Universidad de Guanajuato, que está en el Fórum Cultural. Ahí va a ser. Nos prestaron las instalaciones. Entonces, ahí vamos a ocupar un espacio de la cafetería y ahí vamos a estar tejiendo y uniendo las cobijas. ¿Luego se canaliza a través de ustedes, Sara María? Sí, nosotros las recibimos justo el 12 y, pues, la intención es distribuirlas con personas de Las Joyas. Pues, ahora sí, con quienes nosotros conozcamos que son los que más lo necesitan. La verdad, nosotros nos apoyamos con las parroquias, con otras asociaciones. Nosotros somos parte de una red que se llama la Red de Solidaridad La Hoya, que trabaja ahí en Las Joyas. Entonces, pues, entre las parroquias, las escuelas, centros comunitarios que hay ahí y las otras asociaciones, identificar a las personas como con mayor grado de vulnerabilidad, digamos, con mayor necesidad de cuestiones materiales. Una comunidad donde, con todo y que persiste la marginación y que hay pobreza, también ha sido de las más atendidas por diferentes programas, a lo mejor dispersamente y con mucho desperdicio de recursos. Y León ya también tiene otros lugares que poco se está molteando a ver, también con mucha problemática, ¿no? Pero ustedes tienen su trabajo en Las Joyas. Nosotros estamos enfocados en Las Joyas. La verdad, llegamos ahí de manera fortuita porque nos llamaron, nos invitaron a trabajar ahí y nos han mantenido trabajando. O sea, lo que hemos visto es que la misma gente nos empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y tan es así que empezamos a echar mano de otras asociaciones como para repartirnos la chamba. Y, pues, nuestra apuesta es, no por ser Las Joyas, sino porque ahí llegamos, pero ya que estamos ahí, pues, trabajar de manera integral, ¿no? Los más temas que podamos, lo más a fondo que podamos con esa comunidad concreta, que además no es cosa pequeña, ¿no? Son más de 100 mil habitantes, nada más en ese polígono. Es más grande que muchísimos municipios de Guaranjara. Exactamente. Sí. Y entonces, bueno, pues, nosotros estamos trabajando ahí. No significa que no estemos apoyando, digamos, al desarrollo de trabajo o de replicar algunas cosas que a nosotros nos han funcionado en Las Joyas en otros polígonos. También en esa parte hemos estado trabajando con el Observatorio Ciudadano, con el municipio como para, pues, apoyar o brindar ideas para que lo que a nosotros nos ha salido bien se pueda replicar en otros polígonos. Porque, claro, que no se acaba la pobreza ahí. Y hace falta muchísimo más trabajo social también, no solamente recursos gubernamentales. Y parte de lo que nosotros intentamos, pues, es que esto no se quede en entregar cobijas y hasta ahí, porque como dices, pues, ha sido muy manoseado, digamos. O sea, mucha gente va y da y ahí se queda, ¿no? Sino que se convierta como en un pretexto para acercar a esas personas que tienen las necesidades más básicas a otros proyectos, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que el esfuerzo de ustedes por reunir materiales para hacer cobijas y hacer las cobijas es canalizado a través de una organización que se dedica permanentemente a este tipo de trabajo social y de contacto. Pues, nosotros buscamos dos... Perdón, nosotros buscamos dos situaciones. Uno, el tema de profesionalizar el tercer sector, buscar asociaciones civiles como ellas que estén establecidas, que ya tengan proyectos no nada más existenciales, sino que nosotros ya conocemos el trabajo comunitario que llevan haciendo Saramer y todo su equipo y de verdad estamos muy contentas de que se esté haciendo algo así en León, que sabemos que la cobija no nada más va a quedar en darle a la cobija, sino que se va a crear todo un canal con objetivos, con una línea de acción y con un plan estratégico para que todo el trabajo que ellos tienen ahí, de toda la área de salud, de educación, que es en donde están más enfocados, pues sí funcione. Y no nos quedemos nada más en que la gente está... Entonces, es como toda una cadena de valor, ¿no? La gente está haciendo los cuadritos, se están uniendo las cobijas, pero bueno, el tema es después de la cobija que sigue. Y para nosotros que ellos lo tengan como una puerta de entrada, pues nos da mucha tranquilidad de que al final el proyecto se cierra perfecto. ¿Cuántas cobijas calculas que van a lograr? Pues mira, nosotros teníamos calculado por el tiempo, eran 10 cobijas, pero ahorita con todo el movimiento que hemos estado haciendo, a lo mejor llegamos a unas 15 cobijas. Cada cobija se une con 54 cuadritos. Entonces, más o menos ahorita ya llevamos como 350 cuadritos. Hay que hacer unas más chiquitas para que rindan. Para niños, por ejemplo. Pues estas están más chiquitas algunas, pero como es una iniciativa ciudadana de Tejiendo Otro Mundo, tienen sus coordinadoras a nivel nacional y todo está como regido. ¿Y se están incorporando? Hay que continuar el año que entra. Sí. ¿Y si vienen más pronto, no? Sí. ¿Y un día platicamos de lo que están pasando en las joyas, te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Hay que recordar nada más para que no se nos pase lo del tejetón. Sí, es el día 5 y 12 de noviembre de 9 a 2, a 1 y media de la tarde en la cafetería de la Universidad de Guanajuato en el Foro Cultural. ¿Quién quiere puede ir, tiene que saber tejer? No, ahí también va a haber personas que nos van a estar enseñando. Quien quiere entregar cuadritos ahí también y quien quiera ayudarnos porque es lo que más ahora necesitamos manos para unir los cuadritos, pues también. Pero los unen tejiendo, ¿no? Digo, sí hay que saber. Pues sí, pero es más fácil, es más sencillo. Muy bien, muchísimas gracias a ambas y felicidades por este trabajo. Muchas gracias por la invitación. Regina Trujillo y Sara María Herrerías. Haga una pausa, continuamos.